Están checando las historias de estos chicos Hay que esperar a ver su reacción Hay que esperar su reacción, chequen Pues bueno banda, revienta este botón de like Si quieres partes gratis para tu BMX Dale con todo al botón Que onda banda, como están? Feliz Navidad a todos Yo soy Sergio y el día de hoy vamos a salir a regalar Algunas piezas para BMX en algunos skate bars Y puntos de la ciudad, así que acompáñenme Porque se va a poner chido Todos quédense a ver el video completo Porque vamos a tener un regalo sorpresa en el video Así que es importante que lo vean completo Para que se lo puedan ganar Listo, pues vamos a guardar todos los regalos Tenemos manubrios de dos piezas, de cuatro piezas Grips, playeras, más grips, pedales Binis, pegs, llantas 2.40 Sprocket, más playeras Tenemos también la joya de la corona Que es esta masa de cassette De Mutante BMX, nueve picos También la vamos a regalar Pues bueno, para los que aún no lo saben A veces tener piezas o comprar piezas de BMX Suele ser muy costoso Es por esa razón que hoy queremos salir Y regalarles algunas Para que se motiven a iniciar en el BMX Así que vamos a darle Y pues andamos al pool con el espíritu navideño Banda, como pueden ver También quiero aprovechar para presentarles a mi nueva calaverita Me la regaló mi novia Es mi regalo de navidad ¿Qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Qué nombre le pondrían? Comenten abajo Pues bien amigos, para esta misión vamos a necesitar De la ayuda de la motocicleta También les quiero presentar mi bike rack Hecho por mí mismo Algunos de ustedes ya vieron cómo funcionan mis videos Así que gracias a esta pequeña cosa Puedo llevar mi bicicleta en la moto a todas partes Y pues bueno banda, Matilda necesita un poco de aire también Porque no es buena idea salir con las llantas muy abajo En esta ocasión mi Honda CGL Va a ser mi trineo de navidad Vamos a darle, vamos a entregar estos regalitos Pues listo banda, es hora de ir a cumplir la misión Gracias a Mutante BMX por el apoyo con las partes Para poder cumplir con estos pequeños regalos para los suscriptores Me siento muy emocionado y muy feliz de intentar hacer esto Banda, ya estamos casi por llegar al primer skatepark Ya les anuncié a través de Instagram Que voy a estar en diferentes skateparks Así que espero que la banda vea las historias pronto Porque el primero que llegue va a ser el primero que se va a ganar Los productos que voy a estar escondiendo Así que llegamos Vamos a acomodar la motocicleta Y vamos a darnos prisa Porque tenemos que visitar varios skateparks Pues bien banda, por obvias razones Lo primero que voy a regalar van a ser estas llantas Porque ocupan mucho espacio Así que voy a encontrar un lugar donde esconderlas El arbusto luce bastante bien Vamos a esconderlas ahí Listo Los que quieran unas llantas gratis Están escondidas en este arbusto Lo primero que les dejo felicidades carnal donde las viste en las historias o cuando las escondí bueno ni modo chingón bueno este chico que se acaba de encontrar las llantas tenía su celular prendido y justo cuando yo les estaba guardando él revisó su celular y se quedó así como de no sé cómo de será posible será posible voy voy se fue corriendo por ellas así que si vio cuando las escondí pero también vio la historia en su celular así que es válido pues listo banda ya se cumplió la misión en este skatepark vamos al siguiente skatepark porque todavía tenemos muchos regalos que entregar así que a darle pues listo banda llegamos al siguiente skatepark este skatepark lo conocen mucho ustedes porque sale muy muy seguido en mis vídeos está muy cerca de mi casa así que es un skatepark grande quizás dejé un par de regalos por aquí no sé así que ahorita vamos a ver qué onda tengo que confesarles algo banda y es que estos días de navidad a veces suelen ponerme nervioso salir a las calles porque la delincuencia está bien cabrona así que muchos de los skateparks que vamos a visitar están en zonas pues en barrios finos no barrios medios peligros y ellos pero pues ni modo vamos a darle esperemos que todo salga bien pues bien banda vamos a subir a esconder el regalo el siguiente regalo vamos a esconderlo por aquí vamos a ponerlo justo allí hay que esperar a que llegue el ganador de este manubrio banda hay que esperar a ver su reacción porque va a estar interesante hay que esperar su reacción adrenalina carnal como te llamas gael felicidades gael te los dejamos voy a seguir escondiendo otros skateparks así que no hay bronca pues listo banda hicimos a un suscriptor feliz eso estaba bastante chido e e e e pues listo banda el que se quiera ganar un manubrio mutante de cuatro piezas tiene que venir aquí al skatepark de juan pablo rápido rápido porque se acaba manubrio gratis banda vengan por él aquí los voy a estar esperando al bien banda qué onda jajaja jajaja wey tienes una ventaja wey de vivir tan cerca de aquí aquí a la vuelta ese chico de allá creo que también vio venía por la barra wey pues ya se la ganaste chingón y andamos cabrón feliz navidad jajaja se la acaban de llevar papirrín ni pedo por lo menos vas a salir en el vídeo wey saluda a tus amigos venías bien rápido ni hablar voy a seguir escondiendo en otros parques por aquí cerca wey arre nos vemos pues bueno banda ahora ya sé lo que se siente ser santa claus meterse a todos los barrios a todos los lugares para entregar regalos ya escondí los pedales espero que ahorita venga alguien por ellos la verdad es que no me puedo quedar mucho en este skatepark la vida de papá noel no es tan fácil como creí todavía nos quedan varios regalos y nos queda poco tiempo ya se está yendo la luz del día que pedo que están construyendo unas mini deer jajaja ya están quedando chidas este vinny de boom riders no sé si ya lo han visto en la tienda está disponible y un par de pegs también los vamos a esconder por aquí nos vamos a poner justo ahí como llegaste tan rápido neta fui a filipinas pero vi que estaba uno ahí pues carga la historia rápido para que veas dónde lo escondí ah cabrón jajaja pues ve por él tal papirrín si alcanzaste chingón feliz navidad jajaja 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 carnal alguna vez te han regalado algo por por hacer una rampa por escarbar no mira wey feliz navidad jajaja a que te motives a seguir haciendo rampas pues banda tengo un conflicto muy grande porque tengo ganas de darle pero también ya se va a acabar la luz del día y todavía me falta un par de regalos más por entregar ya llegamos al siguiente skatepark es un skatepark que está un poco olvidado la verdad aquí también es un buen lugar de repente hay buenos riders por acá entonces vamos a esconder algunas piezas pues banda voy a dejar este sprocket y esta playera de boom riders aquí en este árbol para que pasen por ella corren 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 todavía sigue ahí todavía lo puedes todavía es todo tuyo jajaja jajaja vámonos 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 y bueno banda ya por último el cassette va a ser para mis suscriptores más leales es decir abajo en los comentarios voy a dejar algunas preguntas voy a dejar algunas preguntas y para el que la responda se lo voy a enviar a todo méxico recuerden que tienen que ser de méxico para podérselos enviar y pues nada banda gracias a todos por el apoyo feliz navidad a todos ustedes ya casi llegamos al medio millón de suscriptores así que suscríbanse porque vamos a tener más regalos en instagram también vamos a estar regalando un montón de cosas más así que ya saben que si cumplo banda nos vemos pronto yo soy sergio esto es boom riders este es el canal de ustedes gracias por todo boom bitch feliz navidad perros chau